Me trae una Pero Maikilo estoy esperando que tu me tiras el guante para yo pichar Y dale verdad, toma Ya vamos a jugar, vamos a jugar Maikilo, vamos a ir si es verdad que tu bateas Vamos a ver si es verdad que tu pichas Pero Maikilo es para ir alante que se batea Ah esta bien amiguito Maikilo dale la guaita y bate que no es así Ah esta bien amiguito Maikilo agarra los polilagos finos Por ahí que esta agarrado amiguito Ah pero esta bien prepárate Ah Es así que tu dices que tu bateas Yo estoy practicando amiguito para ver lo que tu dices Maikilo tu tienes que batear cuando la pelota esta delante de ti Esta bien amiguito Ven batea pendejo Maikilo te voy a tirar una curva declarada O tira por ahí medio Cuadrá y se sabe, toma batea Pero tira por ahí medio para que tu veas Lleva dos trajes Aforra el chancho Batea Maikilo que te voy a punchar Papeche entonces Punchao Ahora te voy a punchar a mi Chinguil ahora te voy a punchar así Como ves si me da que tu me vas a punchar Amiguito tira Pero Maikilo no para allá o para acá Ah esta bien Chinguil batea Tira por el medio pendejo Tira suave amiguito Pero tira por el medio Pero amiguito tira la pelota Pero Maikilo ya la tiraste al rato Mírala ya donde esta Pero amiguito tienes que avisarme Dime Chinguil tira la tu mejor a la pelota Está bien Chinguil Esto va con toda la fuerza del mundo Pero vamos a ver entonces Pónchalo amiguito Pónchalo Ay chanchi Chanchi tu no tienes que tirar tan duro Maikilo la piedra Pati capaz que te tengo y yo me voy a ir por mi casa Oye espérame Pero amiguito Yo la operé con la boca Pero espérate Dime amiguito De seguro están buscando a trapeza Ya la operé de aquí Agarrame a Chinguil Te canseo ¡Clarajo! Chanchi 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 Y yo estamos jugando Bueno claro Maikilo Y yo te metí un bal Que me tienes que avisar Y yo te metí un bal Vamos huevo ¡Ahora sí te voy a ganar! ¡Aaah! 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 ¡Pues para quién te la muerto! ¡Aaah! ¡Reglas o reglas! ¡Yo voy a ganar! ¡Aaah! 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 ¡No paso por aquí! ¡Aaah! ¿Sabes por qué yo fallé? ¡Para qué? ¡Vame a jugar! ¡Joder! ¡Que te salga! ¡Marquín! ¡Lo viste el árbitro! Pero amiguita, ¿qué significa eso lo que dice? ¡Qué pedido que te tiró! ¡Vamos a jugar! ¡La metí! ¡Yo pensaba que la voy a meter! ¡Segu cero por el pendejo! ¡Vamos a ver! ¡Lleva y deja tu la tapa! ¡Pues tiras por el medio! ¡Viste! ¡Pues poquito la tapa! ¡Soy yo que me voy a topar! ¡Dame la 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 voy a topar! ¡Dame! ¡Ay! ¡Yo no te bajé! ¡Ay! ¡Yo no te bajé! ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! ¡Tranquilo! 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 ¡Se lamenta, perlita! ¡Métela entonces, amiguita! ¡Tranquilo! ¡Que fue, amiguita! ¡Te rió! ¡Fíjate, maquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero, amiguita! ¡Fue tu culpa que te boiteaste! ¡Ya, maquina! ¡Vamos, papá! ¡Tranquilo, amiguita! ¡Ey! ¡Yo no te bajé! ¡Sí, amiguita! ¡Métela de nuevo! ¡Tú verás la juguete! ¡Ya todo el corazón cerrado! ¡De nuevo, amiguita! ¡Máquina! ¡Yo llevo algo así la mato! ¡Se la más jodamundo! ¡Está bien, amiguita! ¡Métela! ¡Tú verás la juguete de bordo! ¡Ey ya, amiguita! ¡Pero tú eres mejor! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡No me llamo, amiguita! ¡Llámame señor, amiguita! ¡Señor, amiguita! ¿Y cuál te voy a hacer mi turno? ¡Te voy a retirar una sola, porque ese es el mejor! ¡A verás, amiguita! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a hacer más aquí! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Tú verás! ¡Métela de mañana! ¡Métela que no busca, amiguita! ¡Que la arreglo! ¡Yo paro, que te va a ver! ¡Amiguita! ¡Tú verás! ¡Amiguita! ¡Se está llenando! ¡Métela, te voy a frotar! ¡Amiguita, qué fuerza! ¡Métela, amiguita! ¡Se ha explotado la pelota y ya no estaba aquí! ¡Métela, amiguita! ¡Métela, amiguita! ¡Métela, amiguita! ¡Yo la arreglo! ¡Métela! ¡Métela, amiguita! ¡Yo tomo 10 pesos! ¿Qué pasa, amiguita? ¡Métela, amiguita! ¡Métela, amiguita! ¡Métela, amiguita! ¡Pero amiguita, párate! ¿Quién va a batear el primero? ¡Amiguita, eso es fácil! ¡Amiguita, el que salga la piedra no batea! ¡Está bien, amiguita! ¡El marindero, pingo y cucarán máscara! ¡Tome eso! ¡Métela, amiguita! ¡Ya pedí! ¡Amiguita, tomo pichas! ¡Vete para allá! ¡Porque tú vayas, que tú no bateas! ¡Pichas! ¡Porque tú vayas, que tú no haces nada! ¡No verás que tú así no haces nada! ¡Prepárate! ¡Métela, ¿dónde está la pelota? ¡Amiguita! ¡Mírala ahí donde te tumbó! ¡Yale! ¡Pero mi amiguita sabe de dramatización! ¡Porque parece que está así! ¡Ajá, Mayquilio! ¿Pero es que esos tenejos te tiraron al piso? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Ahora dónde está su tenejo? ¿Que dónde está su tenejo? ¡Échate un chimpelado para que tú veas donde está ahí atrás! ¡Ahora dónde! ¡Ya no lo estoy viendo! ¡Ajá! ¡Mírala allá mirada como un zapato! ¡Explicame! ¿Qué fue lo que le pasó? ¡Ah! Lo que pasa es que ahí está ahí tirando mi suelo porque estamos jugando un juego que se llama Inmuitaos el que dure más en mi suelo es tirado ¡Ajá, Mayquilio! ¿Tú estás segura? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo es ese juego? ¡Claro! ¡Enséñame a ver si lo he dado! ¡Ajá! ¡Apérame! ¡Que ya te voy a enseñar! ¡Ese está Inmuitaos! ¡Prepárate, Felipa! ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Qué aburrimiento! ¡Pues déjame ir perdiendo mi amiguito Marquilio! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, mi gran día! ¡Detene una macota! ¡Tú me da! Voy a amarrar estas piernas pa' hacerlas a una macota y darle muchas vueltas por todos los lugares ¡Yo soy un, un inteligente! ¡Ya! Ya quedó amarradita amarradita Come, come piedritas, piedrota Yo la estoy alimentando Para que sea una piedrota más gigante Suave la Ojalá que Maquillo esté aquí Porque él no está aquí nunca ¡Maquillo! Espérate ¿Y quién es que me está llamando? Déjame a Ose, Iván Espérame ahí, piedrota, ¿viste? Ah, pero mira quién es Dime, amiguito Amiguito, yo vine a jugar contigo, pelota Y yo, amiguito ¿Y es de verdad? Claro, amiguito Es de verdad, mirá mi guante aquí Yo sabía que era de verdad Espérate, déjame buscar mi guante Voy a jugar pelota con mi amiguito Y voy a usar mi guante Mírame aquí, amiguito, mi guante Amiguito, pero no voy a jugar pelota Vamos a jugar con el mío, los dos Ah, está bien, amiguito ¡Vámonos! ¡Vámonos, amiguito! Espérate, amiguito ¿Quieres dejar de bajarse en mi casa? Ah, no te escupuques, amiguito Allí yo tengo un palo ¡Vámonos, ven! Aquí está mi palo Yo lo dejé creciendo Pero lo voy a usar como un bate ¡Hola, amiguito! Pero, amiguito, ¿para dónde vamos? Ah, amiguito Para un lugar que yo no sé a jugar Amiguito, ¿para dónde vamos a jugar en tu casa? Ah, está bien Yo sí estoy muy loco ¿Quieres que vos sos muy loco? Sí Amiguito, como yo soy inteligente Yo piché y tú vacía Toma, vete Amiguito, prepárate Que voy a pichar de una vez ¿Para que te viste aquí, no para allá? Ah, era practicado A ver si tú sabías, viste Ahí voy Nos dejamos pichar, amiguito Tú no sabes Está bien, amiguito Yo sé por más que tú No verás No verás como va a batera por otra Pichale una vez Pero tirá para acá, amiguito Que la vamos a ir leísima Pero tú ni vas a ir, tía ¿Por qué tú te arrepes? ¿O será tú que me tienes miedo? Pichame para que tú veas Pero, pero tú Es que tú me tienes miedo Miedo no Es que yo te voy a ponchar Vamos a hacer un trato Para que tú veas que yo no te tenga miedo Si, si tú me pasas otro Trapos por ahí mismo Yo pedí Y soy un mapa y verdad Está bien Si yo pedí Tú me dices que yo soy loco Está bien, pichetea Preparate para este lanzamiento ¡Gané! Ya, tú me contaste lo tramposo Porque yo no te dije así Que las tires Lelo, lelo, gané Y te voy a jugar contigo Tramposo Adiós Ese bruto Gané yo Para que no me deje ganar ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Isto bruto del Axi! ¡Se mamó! Acá alguien para yo jugar. Chanchi, vete para tu casa que tú no sabes jugar. Chanchi, yo no voy a seguir jugando solo, yo hemos ido a mi casa y voy a jugar. No, abuela, él no sabe jugar, ahora vamos nosotros a jugar. Sí, mamá. A ver, dale a los manos que estés más duro, me lo voy a llevar. Qué diales, qué susto. Escuché como un pajarito que venía volando. Ay, yo estoy cansado, yo me voy a poner la bota. Ahora sí, yo tengo energía. Pero espérate, yo no voy a ir dueña de la muerte de mango por aquí, pero por si acaso me voy a poner a jugar, por si me va jugando, nunca diga que yo recogí mango. ¡Ajá, se mamó! Pero espérate, ¿y mi lente? Ah, verdad que yo lo he dejado allí. Ahora sí me siento bien. Ay, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, 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 ahora sí mejorí. Yo me voy a quedar aquí para que nadie me vea. Ay, díjale, mira a Marquilio allá, déjame decirle para que venga a jugar con mi. Amiguito Marquilio. Ay, no fui yo. Díjale, amiguito, me asustaste. Díjale, Marquilio, yo soy tan feo. No, amiguito, pero ya me estás conmiendo, que yo me ñampiero a un mango y el dueño me anda buscando y tú me asustaste. Díjale, Marquilio, tú eres más pendejo, porque esa mata ni tiene dueño. Díjale, amiguito, que esa mata no tiene dueño. ¿Qué dueño va a tener eso, amiguito? No es de nadie. Ay, díjale, amiguito, vamos para allá, ñampi, no te lo mandes. No, amiguito, yo no quería venir para acá, pero yo vine para ir para la cancha a jugar pelota. Díjale, amiguito, es verdad que tú no querés conmigo para allá. Vamos para la cancha, me voy. Sí, amiguito, vamos para allá. Pues está bien, vamos. Amiguito, préstame la pelota y vete a acechar, porque cuando yo venía para acá había gente allí y después se mandaron. No hay nadie, ya podemos cruzar. Marquilio, ya vamos. Amiguito, tú no sabes. ¿Qué yo no sé, amiguito? Tu pelota vino a un muchacho y dijo que era de él y se la llevó. ¿Por allá dónde, Marquilio? ¿Qué fue que él la llevó? Bueno, amiguito, yo no sé, yo lo que sé es que cogió para allá. ¿Para allá? Marquilio, ¿fue para allá o para acá? Bueno, amiguito, yo creo que fue para allá. Ok. A ver. ¡Vamos! Que páramos. Se fue y dejó la pelota. ¿Qué? No sé, no sé. No sé. No sé.